¿Cómo ve? ¿Vamos a ganar o no? ¿Venimos por eso o no? ¡Claro que Morena va a ganar! ¡Claro que tenemos el triunfo! En la capital mexiquense se respira un aire de campañas políticas. Como hace un año, Delfina Gómez busca el voto del electorado. En esta ocasión, aspira a ocupar una curul en el Senado mexicano. Pero vamos a llegar todos. Gracias maestra. Gracias a cinco presentes aquí. Vamos, que vamos. Vamos, que vamos. Vamos, que vamos. Claro que sí. Vamos, que vamos. Sí. Pasado al mediodía del miércoles 4 de abril, la ex candidata a la gubernatura mexiquense arriba al Salón Rojo de la ciudad de Toluca. Ahí, militantes de Lerma, Metepec, Toluca, Xonacatlán, Temoaya, Almoloya de Juárez y Whisky Lucan escuchan las propuestas de la oriunda de Texcoco. Su compañero de fórmula al Congreso de la Unión, Higiene Martínez, asegura que Delfina, a diferencia de sus ex contrincantes a la gubernatura, Josefina Vázquez y Juan Cepeda, busca ser senadora por mayoría relativa y no por representación proporcional, como los antes mencionados a quienes dicen les dieron un premio de consolación. Será una campaña propositiva, respetuosa. Visitaremos las comunidades, los barrios, los ejidos, porque sabemos que Morena lo único que tiene son dos armas que nadie entiende, que es nuestra voz y nuestro andar. Jóvenes, adultos mayores y niños, todos están presentes en el lugar. Ante ellos, Delfina explica los 10 ejes sobre los que basa su campaña, además de la réplica de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre la universalidad de los programas sociales. La diputada federal con licencia se dice confiada de que el primero de julio marcará una historia distinta a la de junio de 2017, donde perdió la elección. Me siento muy orgullosa de los mexiquenses, porque en la pasada contienda demostramos que algo que no vendimos fue nuestra dignidad, que sacamos la casta precisamente para poder lograr este anhelo. A Delfina le acompañan las candidatas a la Diputación Federal por los distritos de Toluca, además de los virtuales candidatos a las alcaldías de Metepec y la capital del Estado. Antes de culminar el evento, el dirigente estatal de Morena hace un llamado al gobernador mexiquense. Un llamado firme y enérgico al gobierno de Al Juego del Más, pedirle que no intente bajo ningún mecanismo querer utilizar los programas sociales o el dinero de los mexiquenses para por torcer o comprar los votos en el Estado de México, que se esté quietecito allá en su Palacio de Lerdo. A las 2 de la tarde, Delfina se despide momentáneamente de Toluca, asegurando que en tres meses sí se puede ganar. Algo que me queda muy claro es que la gente allá afuera, los ciudadanos, están puestos. No sé si les ha pasado, pero la gente está puesta con Morena y dicen vamos con Morena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!